Kennedy Bishop Benedict MBF Desde el ojo de la tormenta Acostado, mirando el infinito Paseando la boteza y fumando mi infinito Llenando la libreta tiro versos por instinto Creando toda esta mierda pero de un modo distinto El alcohol ya me confunde y no sé cómo me siento Después de un par de tragos comienzo a perder aliento Me llueven las ideas y son llevadas por el viento Pero a pesar de todo hay belleza en el momento No te miento, te recito lo macizo No me gusta dar vueltas así que baby soy conciso Yo quiero estar volado, flotar sin tocar el piso Fumando cierva buena directa del paraíso Entonces nena no pidas que baje Soy un viajante arriba de esta base Con solamente el horizonte por delante Y dentro de mi equipaje mil historias pa' contarte Bien preparado, elevo mis sentidos Siempre siendo pa'l frente y como guía mi sonido Rolando todo el día sin importarme el motivo Con melodías de mapa por si me encuentro perdido Pensando en frío, progreso es lo que ansío Amplio estas ideas sin dejar renglón vacío Es para que lo veas aunque parezca sombrío Voy a triunfar en esto porque en mi letras confío Que lío, soy uno con los compases Esto recién empieza así que baby no te canses Formulo estos conceptos aunque no quieran plasmarse Mi mente va creciendo al final de cada frase Fracaso, la verdad que sé de eso La ruta es dura y por eso a veces me tropiezo No importa lo que pase, la vida sigue su danza Y por más que yo me caiga nunca pierdo la esperanza No, nunca pierdo la esperanza No, nunca pierdo la esperanza Yeah, yeah, uh Ni tampoco voy a perderla Al final todo conecta, saboreo rimas perfectas Con el teate en el cuerpo estoy volando cual cometa Con todos los ojos rojos concretando esta receta Siento que en estos renglones dejo la vida completa La verdad que soy sincero, preferiría estar muerto Antes de que me importe la opinión de esos expertos Y sus gritos ya se escuchan desde el puerto O es la melodía de un futuro que es incierto Acostado, mirando al infinito Maseando la botella y fumándome infinito Llenando la libreta, tiro versos por instinto Creando toda esta mierda pero de un modo distinto Bitch Bitch